Se preguntan los pañaguados dónde está el compañero presidente. Yo se los voy a responder en el corazón del pueblo de México, en el corazón de los hombres y mujeres libres de este país, en la mayoría del pueblo que sabe que los sirve. Dice Movimiento Ciudadano que no violaron derechos humanos, ocultaron el crimen un mes, un mes y le ofrecieron dinero a la gente. ¿Qué me respondió Alfaro cuando cuestioné sus cinco días de cuarentena? En Jalisco haremos lo que nos toca, reprimir. Asesinar, desaparecer. Nosotros no hicimos ese crimen, ni andamos persiguiendo a la gente por no usar cubrebocas. Es un contrapunto. El compañero presidente ha llamado a la conciencia del pueblo y gobernadores autoritarios fascistas han avasallado y reprimido a sus pueblos. Es muy grave porque viene la nueva normalidad, estamos ya en ella, y le toca a gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, esta etapa. Y debemos desde esta tribuna exigir alto ya las violaciones a derechos humanos, tomando como pretexto la pandemia. La verdad es que los ejemplos que utilizan para tratar de emparejar las cosas son verdaderamente grotescos. A ver, cierro haciéndoles un reto a la oposición BOA. 2021, elección federal. Ahí que se haga la revocación del mandato del compañero presidente, los retamos a que nos ganen. Los retamos a que consulten al pueblo si quieren que el compañero presidente siga hasta 2024 o se va de 2021. Y los reto a que en un mes en Jalisco convoquen a la revocación del mandato de este fascista y asesino que es Enrique Alfaro Ramírez. Muchas gracias por su atención.